Transcurridos 10 años en la Zona Especial de Desarrollo Mariel, resaltan las transformaciones en urbanización e infraestructura. 11,7 kilómetros de vías enlazan a La Habana con la Zona Especial por la Autopista Nacional. Más de 400 kilómetros carril de vial resguardan redes soterradas de agua, de electricidad, los pluviales, el alcantarillado y las telecomunicaciones. Salta a la vista su obra colosal, la Terminal de Contenedores, una empresa 100% cubana gestionada bajo un contrato de administración a largo plazo con el primer operador portuario a nivel mundial. Al puerto del Mariel y a su Terminal de Contenedores los abraza una bahía de Bolsa que tras la terminación de su dragado en diciembre de 2022, la rada quedó lista para recibir buques de gran porte, pues tiene un canal de acceso de 200 metros de ancho y una profundidad de 18,3 metros. Sus directivos afirman que el puerto de Mariel reúne las condiciones para convertirse en una zona de transbordo y distribución de mercancías para la región. Paralelamente al desarrollo económico, la Dirección Integrada de Proyectos de Conjunto con la empresa constructora Mariel ejecutan un programa de construcción de viviendas y otras obras sociales que benefician a trabajadores vinculados al proyecto y a los pobladores de la comunidad Caguairán, ubicada en el municipio Mariel.